bueno amigos está grabando la hembra de esta tía vaca como veis está ahí cantando es nueva es una hembra canta pero es muy flojico se escucha un chapurreo hoy pero es una hembra aquí hay otra hembra gris también que están porque están están repasando la hembra y la otra ahí y eso son todas las con seguridad cien por cien está igual si hay bastante ya no he escuchado y ya se iba a meter a la jaula de concurso y empezaba a cantar bueno amigos vamos a hablar de una cosa interesante y es que a los pájaros como a nosotros mismos les crece la uña y es bueno recortársela sobre todo pájaros del año pájaros de ese mismo año no hace falta al pájaro normalmente salvo algunos casos no les suele crecer demasiado la uña pero cuando los pájaros ya tienen que son del año anterior o de algún año más de sobre año conforme van pasando los pájaros los pájaros les van creciendo la uña más de la cuenta y eso que recortarse a los machos hay que recortársela porque aparte de que no es bueno para ellos se enganchan en todas las rejillas de las jaulas se pueden enganchar en cualquier puerta hay que recortársela para todos es mejor y a la hembra igual para la hora de ella meterse en el nido y en cuba y todo entonces yo voy a explicar más o menos como hay que cortarle la uña a los pájaros fijaros aquí está yo haciéndome en mi cuadernillo aquí he estado ensayando vamos a ver mirad por ejemplo esto lo he hecho yo aquí a mi manera rápidamente veis la uña de un pájaro un ejemplo esta sería la uña del pájaro vamos a ver si se ve claro ahí estos rojos nos marcaría la sangre por dentro de la uña del pájaro y va un hilo de sangre que nos llega hasta una cierta medida si cogemos el plájaro el pájaro por ejemplo un pájaro tiene uña clara tiene la uña transparente por ejemplo un pájaro amarillo un blanco etc un pájaro verde o un gris tienen la uña más oscura es más difícil de verlo atrás luz pero si ponemos un pájaro atrás luz normalmente ya digo si hay de uña clara mejor todavía se le ve el hilo de sangre hasta nosotros debemos de cortar siempre un poco más adelante de donde está donde termina la sangre nosotros cortaremos un poco más adelante un ejemplo de un pájaro ya veis como la uña ya le hace prácticamente un círculo se le termina cerrando esto sería un pájaro por ejemplo del año nuevo y este es un pájaro ya de sobre año lo veis tiende a hacer un círculo que pasa que hay que cortarle ya siempre fijaros donde va la sangre lo veis y siempre un poquito más adelante que no hay tan adelante pues un poco más para atrás antes de hacerlo muy encima quiero decir vamos a tener la vamos a estar seguros y nos vamos a ir si tenemos dificultad porque no lo vemos bien más adelante solamente le cortamos lo que al pájaro ya se le termina cerrando la uña hay otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo depende de cada pájaro como tenga la uña hay pájaros que tienen la uña más grandes que otra ahora vamos a un pájaro y lo vamos a ver no se va a apreciar seguramente el hilo de sangre pero bueno pero voy a coger una que tengo aquí del año pasado ya lo he cogido pasa que con el móvil ahí el pájaro por un lado las tijeras por otro problema vamos a ver como no sale la cosa esto es un pájaro de sobre años como podéis ver y las uñas de este pájaro no las tienen excesivamente grandes yo ya le estoy viendo aquí a otra luz un poquito hasta donde le llega la sangre no me hace falta porque yo sé lo que al pájaro ya le puedo cortar por aquí ya está no le voy a cortar más esa uña esta de abajo del dedo este de atrás es la que más le crece normalmente hago así ya está veis estas son demasiado pequeñas como veis pero ya les termina muy una punta muy fina pues como es tan pequeña la uña solamente le matamos le matamos la punta solamente le vamos a matar la punta y esta igual es insignificante yo me voy a la puntica no ni se ha notado casi pero ya le he matado el filo ese que tiene que 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 se le pone muy 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 afilada la uña por eso es bueno meterle hueso de jibia de sepia todo eso porque ellos ahí también se enganchan y la uña se la a la misma vez se la van limando digamos la llevan más controlada esta pequeña nada esta de aquí se ha quedado un poco larga según veo es que aquí es difícil con una mano pues le cortamos otro poco veis no pasa nada incluso a esta le puedo quitar un poco más porque yo estoy viendo el hilillo de sangre donde le queda siempre quedando por delante de la sangre de la uña este pájaro pues bueno no es que tuviera la tuviese muy grande pero hay otras cosillas que tienen la tienen mucho más grande y sobre todo cuando ya no son de este año pasado son de años anteriores bueno pues aquí tenéis el famoso bromolio lo veis elisabella que le saca unos pájaros alucinantes fijaros que pata tiene fijaros que pata tiene veis es de 2018 se le complicó la cosa con la anilla le tuvieron que cortar la anilla se le tuvo que cortar la anilla en el veterinario varias veces y al final pues se quedó así el pájaro pero que el pájaro así pisa perfectamente de hecho ahí tengo unos cuantos pájaros de macho y hembra alucinantes bueno aquí nos vamos a ahorrar trabajo tenemos una pata menos pero esto no es normal mirad lo veis ya lo tengo echado con una hembra antes de nada tenía que haberle cortado la uñica esta veis que pedazo uña tiene el móvil y vamos a ver es grande la uña pero que el móvil hace más exagerado yo creo yo lo estoy viendo ya donde le llega la sangre vamos a ver quería ver si se apreciaba en el teléfono pero bueno no se aprecia yo si lo veo a trasluz bueno pues le corto un poco después me fijo mejor y lo vamos a cortar otro poco tiene la uña muy muy fina la vamos a agarrar bien ahí está ya está antes de hacer sangre nos quedamos un poco más adelante esta uña que la veis como la tiene la tiene retorcida lo veis pequeña por retorcida también es bueno recortar un poco la de abajo la de abajo es que no se está quieto es rico ya la hemos quitado un poco también solamente le queda esta pequeña que nada eso nada si es que no se ve casi le vamos a matar la puntica ya está suficiente veis pues ya el pájaro le vamos a recortar la uña y con cuidado de no hacerle sangre si le hacemos sangre se puede desangrar el pájaro depende del tajo que le metamos la uña es cosa dedicada para los pájaros aquí tenemos otro Isabela Bruno como lo queráis llamar lo veis tiene el marrón por encima normalmente de Isabela más claro entonces tiene el marrón por encima pero bueno yo le llamo Isabela unos salen con más marrón otros con menos sobre todo las hembras son más marrón por encima veis ya lo hemos quitado este pájaro de 2019 ahora cogemos esta uña fuera esta que así es suficiente así así es que al final se le hace una curva que se enganchan en todos lados ahora esta mira la pequeña la he cortado las dos a la vez fijaros ahí ya está ya está el pájaro arreglado manicura esta mira esta es una hembra del año pasado como podéis ver la anilla verde pero no a todos los pájaros hay que hacerse si lo fijaros esta hembra tiene la uña bien aunque la en la cámara se vea a lo mejor se puede apreciar más grande pero tiene la uña bien le podemos matar un poquito la uña lo que es la puntica por si acaso pinche puede no puede pinchar algún huevo eh crees que no al tener la uña tan fina pero que nada si lo que le quito a malas penas ni se nota vamos a ver nos aseguramos bien que no haya ningún dedo detrás no vayamos a a cortarle algún dedo queriendo cortar la uña de un dedo cortar pero esto que ya os digo yo que con la experiencia con los años se aprende todo bueno ya hemos explicado más o menos como se le puede cortar a los pájaros la uña que también es necesario sobre todo ya os digo yo cuando los pájaros son de sobreaño que las uñas le van creciendo demasiado tanto a macho como a hembra vamos a ver aquí quiero hacer un comentario que me han puesto Miguel García un tal Miguel García que bueno aquí me ha escrito la biblia la biblia más corta pero bueno yo me gusta poco leer soy poco de leer soy más de cascar de leer no dice que digo cada cosa que no sé de donde la saco pero que vamos dice que una de las primeras razas fue el Roller antes de que hablas tú me dice que una de las primeras razas fue el Roller cuando el timbrado clásico se reconoce en 1962 ya existía el Roller y el Malinois y el floreado discontinuo los clásicos son por su canto el estándar y punto después no se que no se cuanto que hablas de puro y a mi que y quien ha dicho cuando existía el Roller ni cuando no existía el Roller ni cuando existía el Floreado ni cuando no existía el Floreado y yo lo que hablo es los diferentes tipos de canto que hay en los pájaros y los pájaros que son los pájaros que hay de canto el Roller, el Malinois, el timbrado que yo conozca esas razas ¿sabrá reconocido alguna raza después? pues sabrá reconocido y a mi que y a mi que, a mi me da igual que cada uno crie lo que quiera yo hablo del clásico es que tú tienes un montón de pájaros ahí juntos ahí no se ve un pájaro para eso hay que ponerlos individuales o en dúo es decir, lo ando y que, pues no tengo yo videos ya puestos de pájaros este año he colgado algunos videos varios videos, no se cuantos con dos pájaros cantando o y que, me hace falta estar todos los días subiendo videos de pájaros un pájaro cantando o dos pájaros cantando o tres o cuatro para saber más o menos lo que yo tengo aquí ya a mi no, a mi no ya os digo yo, que como vosotros sabéis hay pájaros mejores y hay pájaros peores ni punto, punto aquí hay un comentario que esto es de la Biblia y yo soy malentendido ni yo soy malentendido de nadie, ni quiero ser malentendido de nadie lo que sí sé, que el clásico es un clásico, el clásico por lo que es y el floreado es floreado por lo que es y el discontinuo es discontinuo por lo que es y punto, cada uno que crie lo que quiera y lo que no podemos discutir que los que han sacado discontinuo y han... hecho floreado y han hecho lo que sea pues viene de cruces con el malinois y eso no cabe duda hay quien lo reconoce y hay quien lo reconoce hay criadores que salen en internet y lo dicen y es que se nota, es que sus pájaros es que se nota un pájaro cuando lleva cruces de malinois más cercano, más lejano, estoy cansado de decirlo que me da igual, que el que le gusten muy bien para él son que no son para mí, que son para él y el que le guste el discontinuo, pues para él también pero no hay... no cabe... que estos son... mediocres, pues bueno los hay mejores, cien mil veces los hay peores, trescientas mil veces pues entonces, ¿a qué vamos a discutir allí? ¿qué vamos a discutir allí? es que cuando yo ya... este timbrado mi abuelo ya tenía y mi abuelo ya asistía al no sé qué raza pues bueno, ¿y a mí qué? ¿y a mí qué? yo sé que esto es clásico es clásico original porque yo eso lo que he metido aquí es clásico original que en su día metiera algún pájaro más intermedio y me equivoqué buscando alguna nota fuera, eso eso fue fuera ¿por qué? porque no era el camino que yo buscaba entonces ahora yo el camino que llevo es el clásico original todo lo que dejo es... clásico y meto pájaros pero... clásico y buenos pájaros ¿entendéis? el que le guste el floreado pues que lo críe, ¿eh? ¿y a mí qué? y el que le guste el discontinuo pues si tiene que haber gusto para todos ¿o qué? hay gente que no le gusta el... el clásico porque dice que es muy... muy escandaloso muy estridente muy repetitivo muy... no sé y hay quien no le gusta el floreado porque dice que eso... no le gusta el secante lo que no le gusta el discontinuo porque es un pájaro pues... como hay gente para todos los gustos pues hay que respetar todos los gustos yo luego de aquí debato y de aquí para atrás porque de aquí para adelante ya no me calentaba la cabeza ni estaba diciendo nada como sabéis ya porque eso no hay que darle más vueltas cada día vosotros mismos os vais dando cuenta porque estáis aprendiendo de mí y de otros canales de lo que es un pájaro clásico tenga más calidad tenga menos calidad todos los pájaros no pueden ser excepcionales en todos los criaderos salen pájaros excepcionales normales buenos regulares y malos eso no... eso no lo puede discutir nadie da igual que sea del aviario de canto que de postura que de color que de chicharras que de cucarachas que de ratones con ojos colorados que de lo que sea no se puede discutir yo creo el clásico y defiendo el clásico que a mi me gusta el clásico y que... y que tiene eso de malo y que... lo que mucha gente me hace aquí algunos comentarios que tal y cual pero estoy viendo que no tienen el valor a otros sitios donde si es verdad que tienen canales y no son pájaros timbrados ni son floreados ni son nada y no tienen el valor ponerle el comentario que me han puesto a mi porque no tenéis el valor de ponértelo a ser personal os gusta más ponérmelo a mi porque sabéis sabéis que yo eh... arremeto no? yo me sacan el trapo y al trapo que voy como los miuras pues bueno pues igual que me decís a mi todas esas cosas decíslo a otros aviarios que se creen que tienen timbrados y no tienen nada y venga vídeo a vídeo que si que voy a selección que no se que que no se cuantos vayan notas vayan no se que vayan no se cuantos pero no dicen nada en si todos los vídeos son iguales y no dicen nada entonces igual que otra vez y decídmelo a mi que a mi poco me importa por no decir nada porque yo tengo mis conceptos y lo que he aprendido de la gente que lleva criando el clásico por mucho tiempo que se han jubilado criando están ya jubilados criando clásico todo el año toda la vida lo que ellos me han enseñado a mi no son una persona voy aprendiendo de otras personas voy aprendiendo pero vamos a ver si en los pájaros hasta los mismos criadores que tienen los pelos blancos y hasta y hasta algunos que son jueces y tienen diferentes opiniones en los pájaros diferentes opiniones en los estilos de pájaros diferentes opiniones en las notas y en las cosas de los pájaros y las definiciones si entre ellos se contradicen a veces cada uno tiene un concepto diferente pues por qué tengo que ser yo 100% lo que yo diga 100% vale yo simplemente digo en los vídeos lo que es un pájaro clásico lo que es un pájaro más floreado lo que es un pájaro discontinuo y que y que vosotros mismos ya os habéis dado cuenta mucho yo me doy cuenta que ya estáis aprendiendo de escuchar pájaros de un lado de escuchar pájaros de otro de ver vídeos en internet que lo hay que te pone la nota está pájaro cantando castañuela cascabel batida y vosotros estáis aprendiendo igual que yo que yo sigo aprendiendo que yo hay cosas que se las pregunto a criadores y se las pregunto a un juez que este mundo es muy grande y estamos en contacto todos eh eh gracias a internet que es lo bueno que tiene tiene muchas cosas malas pero tiene muchas cosas buenas que yo soy un principiante bueno entiendo un poco pero que me falta muchísimo pero sabe lo que es muchísimo muchísimo claro y lo reconozco quien ha dicho cuando he dicho yo en un vídeo que yo entiendo de pájaros aquí 100% de canto ni de nada yo no lo he dicho jamás yo sé diferenciar las notas de los pájaros eh defectos algunos los escucho más otros menos el otro día mismo lo tuve que tengo un pájaro y blanco y hace un una notica que yo no lo he escuchado ningún pájaro me imaginaba que era un floreo me imaginaba que era un floreo yo no he escuchado nunca ningún pájaro y todo lo que no sea el cascabel la castañuela la batida eh las notas del clásico chau chau todo lo que no sea eso no sé si me dejo alguna palabra no me acuerdo todo lo que no sea eso forma pasa a formar parte de floreo floreo los hay más bonitos floreo los hay que no nos gustan menos exacto yo ese pájaro ese trocito se lo mandé a una persona digo que 100% sabe de timbrado vamos sin duda mira a ver en el segundo tal lo que hace el pájaro que es Juan eso es un floreo un floreo bueno normal dice a mí no me no me llama la atención exacto exacto hay floreos que gustan más que otros floreos como son como adornos eh creo yo nos gustan más que otros exacto yo voy buscando mis pájaros que hagan su floreo porque tienen que tenerlo pero cada vez ese floreo me guste me guste tampoco quiero que se me llenen de floreo porque si se me llenen de floreo eh se van a más a los floreos entonces las notas básicas algunos pájaros pues las pueden dejar un poco de lado cuanto más floreado tenga aquí que hagan más notas florear más lo van a coger los nuevos entonces yo floreo así lo justo su floreo lo tienen todos los pájaros el crocleo también tiene que tenerlos pero que me gusta que los pájaros tengan sus timbres sus cascabeles su fondo intermedio hay pájaros que le faltan algunas notas pues claro a la gran a la gran mayoría de los pájaros le falta alguna nota es muy fácil que le falte alguna nota porque sacar pájaros muy completos 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 es más difícil lo hay claro yo los tengo aquí por supuesto pero hay pájaros que le puede faltar alguna nota eso no que lo voy a decir yo que estos mis pájaros son espectaculares que estos mis pájaros son completos que estos mis pájaros tienen cascabeles que estos mis pájaros tienen profundos pues no hay pájaros que lo tienen todo un conjunto muy bueno y hay pájaros porque le falta una cosa y el que le falta un cascabel lo tiene el otro